hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches venimos con una lamentable partida fallece reportera de primer impacto lupita elizondo la periodista lupita elizondo falleció el día de hoy sábado de un infarto fulminante informó personal cercano a la corresponsal del programa primer impacto en justón texas se sabe amigo noticias que lupita elizondo inició su carrera en medios impresos en la televisión de monterrey tras una exitosa trayectoria en la cadena de multimedios de la capital de nuevo león méxico se mudó a eeuu donde trabajó como corresponsal de los programas el gordo y la flaca y primer impacto su última comunicación fue en su cuenta de instagram lamentando el fallecimiento de su compañero de profesión noel lópez suárez impactada por su muerte sabemos que amigo noticias lupita era muy cercana al poncho de nigris que él ha lamentado el fallecimiento con este mensaje no lo puedo creer acabo de hacer una última entrevista contigo fue mi última entrevista y platicamos mucho de la vida no sabes el dolor que tengo en mi corazón te voy a extrañar mucho gracias te amamos lupita elizondo amigo noticias como lo vengo diciendo las causas que se saben es de un infarto fulminante ya está confirmado muy lamentable esta periodista muy conocida en primer impacto igualmente salida en el gordo y la flaca nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma más información le llevaremos más al detalle más adelante soy enteratecton victor nos vemos hasta en el próximo vídeo